Este es tequila, la tierra del oro azul. Cuenta con cultivos de agave, antiguas haciendas y destileras. Su clima es agradable, la temperatura promedio anual es de 23 grados centígrados y de su gente ni se diga. Son personas amables, trabajadoras, muy alegres y te hacen sentir como en casa. Mientras que en otros lugares producen vino, whisky, ron, mezcal, aquí, aquí se crea la bebida más representativa de México, el tequila. Muy buenos días mis queridísimos compas, espero que estén muy bien. Hoy nos encontramos nuevamente vagando y estamos en Tequila, Jalisco, uno de los ocho pueblos mágicos que se encuentran en este bellísimo estado. El tequila es una bebida de origen ancestral que se ha producido desde el siglo XVI, esta toma el nombre del lugar que la ven a hacer, por lo tanto lo comparte con este pueblo mágico. Vamos a recurrir sus calles, a conocer a su gente, a probar su comida, a visitar sus destileras y por supuesto a probar sus bebidas. Y ahorita vamos a ir a Cacerradura a conocer el proceso de fabricación del tequila. ¡Vámonos compas! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos compas! Listo compas, estamos aquí en Casa Herradura y vamos a conocer el proceso de fabricación del tequila. Vámonos, ¡za! Nosotros laboramos de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, exceptuando los domingos, el último tour es a las 4. Sale cada recorrido a la hora en punto y dependiendo de la hora es el idioma. Los recorridos de las 11, 1 y 3 son tentativamente en inglés, si no hay alguien que demande el idioma sea en español. Y el resto de los horarios son en español. El recorrido como tal dura 2 horas en promedio, es caminando dentro de la fábrica, van conociendo todas las áreas del proceso de producción, en ello está incluido la gime en vivo, visita nuestros campos de agave, de la estación de agave cocido, también ingresan al museo, que es nuestra fábrica antigua que tiene más de 400 años de antigüedad y se culmina el recorrido con la cata. Tenemos dos paquetes, familia Herradura que incluye cata de nuestra línea clásica, plata, reposado y añejo por 240, o tenemos de la Herradura Suprema que incluye cata de nuestra línea Premium, que es directo de la Mique, Selección Suprema y Ultra por 380. Bueno, muchas gracias, nosotros ya compramos nuestro paquete, que es el de la parte de arriba, la Selección Premium. Y ya, muchas gracias. ¿A ver qué? Con permiso. En los extensos planteos de la Hacienda San José del Refugio, se lleva a cabo la gima que consiste en quitarle las pencas a los agaves para después transportarlos a los hornos. Desde siempre, Casa Herradura utiliza hornos de mampostería que dan un inigualable sabor. El lento cocimiento de los agaves dura 26 horas, después de las cuales se deja enfriar de manera natural durante 20 horas. Los agaves cocidos se sacan del horno y por medio de una banda son llevados hasta la máquina trituradora que extrae cada gota de su delicioso jugo llamado mosto. En este proceso, es fundamental la calidad del agua que se utiliza, la cual proviene de los manantiales que corren bajo las tierras de la hacienda. Enseguida, el mosto se deposita en tanques de gran altura en los que las levaduras naturales procedentes de los árboles frutales y de los plantillos de agave de la hacienda lo fermentan de manera natural por 5 días. Por medio de tuberías aéreas, llega hasta los alambiques para su destilación. El resultado es un delicioso tequila blanco de la mejor calidad. Una parte se envasa en botellas y otra se deja reposar en barricas de roble blanco. 11 meses para obtener tequila herradura reposado y 25 meses para obtener tequila herradura añejo. Después de ese tiempo, la bebida adquiere los tonos y aromas exquisitos que solo tiene el tequila de la casa herradura. Ahí creo que está grabando. Y así terminamos ahorita el recorrido en Casa Herradura. Ahorita ya hace mucha hambre y vamos al centro de tequila a comer. Vámonos. ¿Qué tal compas? Ya regresamos de Casa Herradura. Ya hace mucha hambre y ya estamos aquí también en el Pueblo Mágico Tequila y vinimos a este mercado. Vamos a entrar a comer. Acompáñenme. Ya terminamos de comer. El lugar en donde comimos se llama Las Cazuelas y la bebida está deliciosa, la verdad, se la recomiendo mucho. Nada más cuesta 70 pesitos más el refresco de 10 pesos. Ahorita vamos a ir a los famosos Cantaritos del Güero a ver qué tal están. Vámonos compas. Listo compas, estamos aquí en Los Cantaritos del Güero que está sobre la carretera Guadalajara-Tepic a unos 10 minutos de tequila y vamos a ver qué onda compas. ¡Suscríbete al canal! 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 bien vi donde nos estamos quedando y ahorita como decía vamos a desayunar aquí a tequila y 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 buenos días mis queridísimos compas espero estén súper genial hoy ya hicimos un poquito de ejercicio ya vinimos a nadar un rato y lo que sigue es ir a desayunar algo típico de aquí de Guadalajara este lugar se los recomiendo mucho lo encontré en Airbnb el link se los voy a dejar en la descripción del vídeo por si quieren venir vengan y se hospedan aquí que es un lugar súper súper divertido y bueno y vamos a desayunar ya desayunamos ya desayunamos aquí en tortas ahogadas colomos búsquenos en facebook en instagram como tortas colomos están muy ricas deliciosas deliciosas se las recomiendo mucho 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 bueno y desde aquí desde el estadio ovni life les doy las gracias por haber visto este vídeo espero que les haya gustado los quiero mucho les mando un fuerte abrazo no olviden darle like compartir y suscribirse nos vemos para el próximo viaje cuídense mucho ya 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 ya